le damos una cordial bienvenida a nuestro programa esperanza para el corazón es nuestro sincero deseo que durante los próximos minutos juntos usted pueda ser animado y equipado con las verdades de dios para los problemas de hoy y ahora con nosotros nuestro maestro jose velásquez así como cuando se declaró la segunda guerra mundial en agosto de 1939 hitler formuló un plan maestro y era poder conquistar el mundo entero dejando de lado los derechos humanos y la vida que era sagrada hizo algo tremendo invadió polonia su vecino occidental la hostilidad alemana fue el detonador de la segunda guerra mundial usted sabía que en la actualidad estamos librando otra guerra mundial no es la tercera guerra mundial es una guerra mundial espiritual en donde en el escenario principal se encuentra la puja por las creencias se le llama el gran debate y quizás la gran pregunta que se formula la gente es existe dios esta guerra no tiene un cerebro militar supremo que la dirige sino un comandante espiritual supremo esta guerra se pelea con portafolios en vez de balas con trajes elegantes en vez de uniformes de soldado con argumentos académicos en lugar de artillería pesada preguntas sobre si la vida humana es creación divina o producto de la casualidad o aún como lo concebía hitler una vida que no tiene valor otra pregunta que la gente se formula es en verdad existe un dios personal que interviene en la vida en pocas palabras existe dios la manera en que los líderes actuales responden a esta pregunta va a determinar las decisiones morales más importantes de nuestro tiempo la biblia expone la pregunta por qué se amotiran la gente si los pueblos piensan cosas vanas su respuesta es reveladora allí en el salmo 2 2 dice se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra jehová y contra su ungido si la biblia desde la antigüedad nos revela esta incredulidad del hombre aún el salmista dice dice el necio en su corazón no hay dios bueno en esta guerra entonces de las creencias nos enfrentamos no solamente con preguntas sino con argumentaciones y pensamientos alejados totalmente de dios a fines del siglo 18 surgió el movimiento de razonamiento alemán llamado escuela superior de la crítica este movimiento empezó a estudiar profundamente las escrituras en el siglo 19 la crítica superior atacó la autenticidad de la biblia con saña de dicha época surgieron las mentes más influyentes del mundo como marx darwin freud nietzsche los que esos eruditos tenían en común era un desdén y rechazo un rechazo absoluto hacia la deidad todavía en la actualidad lo que esos ateos proclamaron influyen en nuestra cultura primera de corintios 3 19 dice porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con dios pues escrito está el prende a los sabios en la astucia de ellos pero tratemos de definir qué es el ateísmo la palabra griega que se traduce como ateísmo es ateos que significa sin dios se deriva de la palabra a que significa sin y teos que significa dios el ateo cree con convicción firme que dios no existe como mencioné recién el salmo 14 1 dice allí el escritor dice el necio en su corazón no hay dios un ateo práctico es la persona que no nega la existencia de dios pero vive como si dios no existiera algunos que se llaman cristianos se comportan como si dios no existiera lo conocen intelectualmente pero no confían en su presencia tampoco en su poder para que trabaje en su vida esta postura no es de sorprender pues en la misma palabra de dios se describe a estas personas como allí fíjese segunda timoteo 3 5 que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella el ateísmo es la doctrina o creencia que niega la existencia de dios a este punto de vista mundano también se le llama naturalismo filosófico y humanismo secular pero vamos a tratar de diferenciar y entender qué es el naturalismo filosófico y qué es el humanismo secular o secularismo cuando hablamos de naturalismo filosófico es la filosofía atea que sólo entiende la realidad que se encuentra dentro de los confines del universo físico y las leyes de la naturaleza por ejemplo la ley de la gravedad el naturalista no acepta lo sobrenatural ni los milagros en especial el mensaje maravilloso del perdón completo por medio de la muerte de cristo en la cruz a ya primera de corintios 1 18 dice porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero los que se salvan esto es a nosotros es poder de dios cuando hablamos también de humanismo secular o secularismo estamos hablando de esa cosmovisión atea que se enfoca en la autosuficiencia en la satisfacción del ser humano a través de la razón o la autoracionalización el humanista secular tampoco cree en lo sobrenatural allí en el salmo 10 4 dice la palabra de dios el malo por la altivez de su rostro no busca dios no hay dios en ninguno de sus pensamientos pero cuál es la diferencia entre estas dos cosmovisiones tanto la del naturalismo filosófico como del humanismo secular alguien puede ser tanto naturalista filosófico como humanista secular sin embargo un naturalista que cree que una persona no vale más que un gusano no puede ser humanista el humanista secular pone el valor supremo en el individuo allí está la diferencia la mayoría de los ateos no se llaman a sí mismo ateos pues el término tiene connotaciones negativas muchos tienden a usar en su lugar el término humanista secular en 1963 la suprema corte de los eeuu decretó que ciertas organizaciones ateas podían ser clasificadas como religiones una de ellas es el humanismo secular de esa religión surgió el manifiesto humanista 1 y 2 que contiene algunas creencias como las que voy a mencionar ellos creen que el universo existe por sí mismo y no fue creado que los seres humanos son resultado de la evolución creen también que no existe la deidad ni los propósitos divinos que los valores morales son determinados por la experiencia humana es decir la ética situacional no por valores morales absolutos también creen que los valores morales y sexuales se desarrollan a través de la educación secular que el individuo tiene derecho a determinar la vida y la muerte este punto de vista permite el aborto la eutanasia y aún el suicidio la biblia presenta creencias muy diferentes fíjese lo que dice allí en deuteronomio 30 19 y 20 a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte la bendición y la maldición y dice el versículo escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia amando a jehová tu dios atendiendo a su voz y siguiéndole a él porque él es vida para ti qué hermosos versículos dejemos por un momento el análisis sobre el ateo y hablemos un poco del agnosticismo el agnosticismo es la doctrina o creencia que enseña que es imposible saber si dios existe la palabra griega que se traduce agnosticismo es agnosto que significa no conocido y viene de a que significa no y gnostos que significa conocimiento el agnóstico cree que no existe evidencia suficiente para comprobar la existencia de dios ya primera de corintios 2 14 allí el apóstol dice pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente ya hemos hablado un poco sobre el ateísmo sobre el gnosticismo pero me gustaría que podamos explicar el concepto de apologética la apologética es un argumento sistemático y lógico que surge en defensa de una doctrina la apologética es también una rama de la teología que está dedicada a la defensa de temas tales como el origen del universo la existencia de dios la autoridad de las escrituras y la deidad de cristo la palabra griega para apologética es apología que significa defensa o respuesta el cristianismo es una fe razonable y no es una fe ciega los cristianos apologistas presentan razones para creer en el dios verdadero basándose en su revelación a través de la creación de la biblia y también del señor jesucristo la apologética es una parte importante de la batalla para poder refutar las falsas enseñanzas para desafiar el pensamiento de los incrédulos para fortalecer la fe de los creyentes y también para preservar la teología basada en la biblia por eso allí en primera de pedro 3 15 el apóstol dice si no santificada dios el señor en vuestros corazones y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros mire la revelación es la defensa fundamental para la fe en dios hay una revelación general y una revelación especial la revelación especial es la palabra de dios pero la revelación general nos muestra a través de la creación y de la conciencia cosas importantes para hacernos entender sobre la persona de dios por un lado está la revelación a través de la creación hechos 14 15 y 17 dice varones porque hacéis esto nosotros también somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al dios vivo que hizo el cielo y la tierra el mar y todo lo que en ellos hay si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio haciendo bien dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos llenando de sustento y de alegría nuestros corazones si la observación de la creación toda su armonía todo su orden en esta revelación general también nos sirve para la defensa de la fe pero también nuestra conciencia romanos 2 14 y 15 dice porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley estos aunque no tengan ley son ley para sí mismos mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos si la creación y la conciencia nos muestran en esta revelación general que existe un creador quizás no podamos entender la persona del creador sus atributos quién es él pero si nos muestra de que existe una mano poderosa detrás de todo lo creado pero también existe la revelación especial la cual era necesaria si queríamos conocer al dios creador de todas las cosas esta revelación se da por medio de las escrituras la palabra que no tiene errores que es la palabra de dios allí en segunda timoteo 3 16 dice toda la escritura es inspirada por dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia la revelación especial de dios la tenemos a través de la biblia pero también la tenemos a través del salvador que es jesucristo él es la palabra encarnada de dios allí en juan 1 3 en adelante dice en el principio era el verbo y el verbo era con dios y el verbo era dios este era en el principio con dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho dice la escritura y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad entonces es importante entender que la apologética la defensa de la fe nos sirve para presentar defensa con mansedumbre y reverencia como dice primera de pedro ante toda persona que demande razón de la esperanza que hay en vosotros si mi hermano mi hermana tenemos la revelación general a través de la creación a través de la conciencia y pero tenemos la revelación especial a través de las escrituras la biblia y a través de la persona de jesucristo todo esto nos hace entender que la fe que tenemos en un dios vivo en un salvador no es una fe ciega sino una fe basada en las promesas de dios hace unos minutos le mencioné sobre sobre algunos filósofos que marcaron creencias anti dios bueno carl marx proclamó la religión es el opio del pueblo la teoría de la evolución descartaba la creación descrita en génesis freud desafió a dios y buscó respuesta en la psique humana y también en el sexo nietzsche veía el cristianismo como una religión inventada y perpetuada por personas demasiado débiles para enfrentar un universo que carece de propósito que carece de verdad o significado final sin embargo durante ese mismo periodo abran lincoln considerado el presidente más amado de eeuu dijo es fácil imaginar que un hombre mire a la tierra y sea ateo pero no puedo concebir cómo puede observar los cielos y decir que dios no existe isaías 40 26 dice levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas él saca y cuenta su ejército a todas llama por su nombre ninguna faltará tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio quiero mencionar que existen dos clases de ateos por un lado el ateo clásico tradicional cree que sugerir la existencia de un ser superior es totalmente ridículo dios dice la persona es simplemente una creación de la imaginación humana este es el ateo absoluto un ejemplo de esto es jean paul sartre quien dijo no hay dios nunca hubo dios y nunca habrá dios el problema es que de dónde viene la razón la lógica y la contradicción los ateos sostienen que toda la razón lógica y las leyes científicas son resultado del azar de causas irracionales y de la evolución si no existe un dios que la imponga entonces la moralidad tuvo que surgir por casualidad en conclusión la razón que se basa en la casualidad no es digna de confianza dios no llama a las personas a vivir por fe ciega sino razonando aún acerca de comenzar una nueva vida a través de la fe en el señor jesucristo isaías 1 18 dice venid luego dice jehová y estemos a cuenta si vuestros pecados fueren como la grana como la nieve serán emblanquecidos dice el versículo si fueren rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana por un lado vimos entonces el ateo absoluto aquel que dice la existencia de dios es simplemente una imaginación de la mente humana pero también está el ateo alegórico este ateo adaptable cree que la deidad el concepto de deidad fue útil para los humanos primitivos pero que ya no es necesaria porque la sociedad ha evolucionado dice el ateo alegórico a un nivel muy alto de sofisticación altizer adoptó la posición de nietzsche que fundó el movimiento dios está muerto el cual propone que dios estuvo vivo pero murió en la crucifixión de jesucristo el problema es que esta teoría no puede demostrarse ni justificarse por medio de la razón en conclusión en nuestros días la teoría de que dios está muerto está muerta hebreos 3 12 dice mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del dios vivo entonces por ahora hemos visto dos tipos de ateos el ateo absoluto y el ateo alegórico pero me gustaría que veamos también dos tipos de agnósticos por un lado está el agnóstico antagonista esta persona es podríamos decir el agnóstico duro no sabe si dios existe o no y por ende afirma que nadie más puede saberlo un ejemplo de esto es ayer quien dijo dios es intocable e invisible por tanto el término dios no tiene significado ayer propuso el principio de verificación una cosa puede verificarse sólo por medio de los cinco sentidos o por definición un ejemplo de esto es decir un triángulo tiene tres lados el problema es que el principio de verificación no pasa la prueba de verificación ya que la prueba misma no puede verificarse por medio de los cinco sentidos ni su definición es verdadera en conclusión no podemos confiar en la prueba de verificación la prueba misma de verificación no es confiable y carece de significado isaías 42 5 dice así dice jehová dios creador de los cielos y el que los despliega el que extiende la tierra y sus productos el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan vimos entonces el primer tipo de agnóstico el antagonista pero también está el agnóstico accesible el agnóstico suave no sabe si dios existe o no pero podría estar dispuesto a investigarlo un ejemplo de esto es emmanuel kant quien dice no existe suficiente información para saber si dios existe hay demasiadas contradicciones en la vida no podemos saber cómo es algo en realidad sin importar cómo se vea ya que hay diferencia entre la apariencia y la realidad esto dice emmanuel kant el problema es que cuando se le quita el valor a todo conocimiento se le resta confianza a todo en conclusión no podemos confiar en la teoría de kant porque dice que no se puede confiar en nada por tanto no se puede confiar en su conclusión el solo hecho de no tener la información completa cerca del cerebro no significa que deba rechazarse su realidad y que no se pueda confiar en ella el hecho de no tener la información completa cerca de dios no significa que debamos rechazar su existencia y que no podamos confiar en él isaías 55 6 en adelante dice buscada jehová mientras puede ser hallado llamadle en tanto que está cercano porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dijo jehová como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos pero qué es lo que lleva de la duda a la negación bueno quiero contarle de una mujer que fue identificada como la atea más reconocida del siglo 20 como fue madeline murray ella proclamó sus ideas sin restricciones fue la responsable de que se quitara la oración y la lectura de la biblia de las escuelas públicas en los eeuu pero qué fue lo que provocó su crítica cáustica y su guerra contra dios se cuenta que en 1945 ella siendo una madre soltera se enojó cuando el padre de su hijo se negó a casarse con ella a pesar de ello usaba el apellido de él ocho años más tarde se embarazó de otro hombre que también la rechazó en 1960 ella buscó escapar de la opresión decía de los eeuu con la esperanza de convertirse en ciudadana en ese momento de la unión soviética pero nuevamente fue rechazada al regresar a su país quiso inscribir a sus hijos en escuelas que pedían sus actas de nacimiento a ella le dio mucha vergüenza entregarlas ya que las actas tenían apellidos diferentes así que atacó el sistema educativo no por causa de una creencia política sino por un dilema moral su hijo bill murray dijo en vez de confrontar su conciencia decidió negar la existencia de dios y rehusó aceptar cualquier restricción moral si hubiera una deidad entonces ésta podría dictar las reglas de la vida de ese punto en adelante ella estuvo en guerra contra dios sus dudas acerca de un dios amoroso se tornaron en negación cuando ella de una manera arrogante endureció su corazón y confió únicamente en ella misma jeremías 17 5 dice así ha dicho jehová maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de jehová podemos decir que el ateísmo y el agnosticismo comienzan con dudas causadas por pueden ser daños emocionales el rechazo el trauma o falta de amor en las primeras etapas de la vida puede ser por una desconfianza total una falta de confianza en las figuras de autoridad falibles que hablan de dios y la religión pueden ser también expectativas irreales pensamientos equivocados acerca de dios y la religión pueden ser también creencias reprimidas no creen en un dios todopoderoso y amoroso o pueden ser también una verdad torcida ya que creen que el éxito proviene de los logros obtenidos o una conciencia cauterizada que se hace insensible al toque divino y todo esto termina en la negación por eso primera timoteo 4 1 y 2 dice pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia y ahí paramos con este versículo que es lo que quiero marcar como de la duda se puede llegar a la negación quiero mencionar estos últimos conceptos antes de terminar esta primera parte de este programa usted sabía que todos fuimos creados por dios con tres necesidades internas de amor de reconocimiento significancia y de seguridad si se ha experimentado rechazo constante en lugar de amor o una crítica constante en lugar de reconocimiento o una traición a la confianza en lugar de seguridad la reacción natural es proteger el corazón de más heridas es como una autodefensa si a usted le resulta demasiado amenazante rendirse a la sabiduría de una autoridad superior existe el peligro de que se convierta en autoridad para sí mismo con objeto de reforzar su valor sin embargo la biblia dice no sea sabio en tu propia opinión teme a jehová y apártate del mal existe una creencia equivocada que piensa lo siguiente ver para creer la escuchó alguna vez creo que muchas veces y aún tomás dijo si no veo no creo la persona dice no veo el suficiente conocimiento moral o intelectual o científico o experimental para probar la existencia de un dios que controla el universo no puedo ceder el control de mi vida a un dios que no puedo ver esta es una creencia equivocada una forma de ver la vida una forma de ver a dios en cambio la creencia correcta es creer para ver el diseño del universo debe tener un diseñador dios revela sus cualidades invisibles su eterno poder y su naturaleza divina a todo el que se humilla delante de él y busca de manera honesta la verdad he cedido el control de mi vida a él para que cumpla su propósito en mí esta es una forma correcta de pensar romanos 1 20 dice porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa terminando este programa le hago una pregunta cómo se identifica usted está luchando contra la persona de dios contra el concepto de dios usted cree que todo existe por casualidad usted se considera ateo o usted está en la búsqueda de ese ser superior mire el hombre está alejado de dios el hombre no tiene forma de conocer al dios verdadero porque porque dios es todopoderoso es imposible para el hombre contener la idea de dios dentro de su limitación de su razonamiento sin embargo dios mismo hace la invitación al hombre dice buscada jehová mientras puede ser hallado llamadle en tanto que está cercano deje el hombre impío sus pecados su camino equivocado bueno dios está buscándole él no le pide que tenga una fe ciega sino una fe basada en sus promesas él dice que le ama él dice que envió a su hijo jesucristo a morir en una cruz para limpiar todos sus pecados él le ha hecho a su imagen y semejanza él quiere tener una relación con usted si el dios invisible el dios todopoderoso el dios que no se lo puede ver él se acerca al hombre a través de jesucristo para que el hombre pueda tener una relación con él y quiere hacerle un hijo suyo bueno si usted está en esta búsqueda si usted no le conoce a él dígale dios si es que existes háblame quiero tener una relación contigo quiero que seas mi salvador quiero que vivas en mi vida que el señor le bendiga en este tiempo ha sido un placer para nosotros haber compartido con usted estos minutos juntos alrededor de la palabra de dios todo el material que usted escuchó hoy está a su disposición para más información le invitamos a que visite la siguiente dirección www.esperanzaparalcorazon.org esta es una producción de bbn ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee www.bbnchat.org este es un servicio totalmente gratis muchas gracias somos sus amigos de bbn